El Festival Internacional de Cine de Morelia exhibió en el marco de la 57 semana de la crítica del Festival de Cine de Canes, cuatro de los cortos ganadores de su última edición. Se trata de Los Cortos Vuelve a Mí de Daniel Najera Betancourt, ganador del Ojo a Cortometraje de Ficción Mexicano, Tierra de Brujas, Mar de Sirenas de Dele Aluna Couturier, Lo que no se dice Bajo el Sol de Eduardo Esquivel y Aguas Tranquilas, Aguas Profundas de Miguel Labastida González. Los cuatro fueron exhibidos en la sala principal del Espacio Miramar de Canes con la presencia de los cuatro jóvenes directores reconocidos en la pasada décimo cuarta edición del Festival de Morelia, celebrada en octubre del año pasado. La proyección fue presentada por la directora general del Festival de Cine de Morelia, Daniela Mitchell, y por el delegado de la Semana de la Crítica, el francés Charles Tesson. Los Cortos volverán a ser exhibidos el martes de la próxima semana en la Maison du Mexique de París, en una proyección organizada por la asociación Cinema Mexique París, que presentará la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Mitchell. Con información e imágenes de David del Río, enviado, Notimex.